¡Bien loca! Sí, estoy loca, pero loca de felicidad, porque ahora sé que mi papito siempre va a estar cerca de mi corazón. Es muy doloroso cuando la muerte entra a nuestra familia. Es muy doloroso cuando perdemos a uno de nuestros seres queridos. Pero hay que entender que la muerte es parte de la vida y que la vida continúa. A pesar de que hay momentos en los que sientas que no puedes seguir, la muerte no es un abandono, es solo un cambio de estado. Porque el amor no se muere. El amor por las personas que queremos sigue vivo dentro de nosotros, en nuestra memoria. Y es ese amor el que nos ayuda a encontrar la resignación. Mientras sigamos amando, pensando, queriendo a nuestros seres queridos, ellos seguirán vivos, ellos seguirán acompañándonos, siendo testigos de nuestra vida que sigue muy cerca de nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!